¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. ¡Primer sospechoso del día de hoy! Estamos en el mapa de caché y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Hoy tenemos que hablar de un montonazo de cosas, chicos y chicas. Pero mientras, vamos a ver si este tío va cargado, ¿no? Como siempre, como cada viernes, limpiando la comunidad de Counter-Strike. Se está moviendo por medio muy libremente. Ahora se pone a mirar. Justo cuando le viene el DCT se esconde por aquí, por Heaven. Tiene uno debajo, ¿no? Tienen uno debajo, ¿no? Fijaros, el player número 5 lo tienen ahí debajo. Vale, viene uno por detrás. Le han podido dar el call, ya que le han matado. Muy buen posicionamiento de mira. Solo queda uno y ha tenido el timing del horror. A ver, ¿te puede decir que tiene Wallhack? Se puede intuir, pero vamos a seguir viendo. Vamos a ver si nuestras sospechas como que no las demuestran. Y bueno, chavales, cosas que comentaron. Lo primero, Argentina, enhorabuena. Tenéis servidores oficiales de CSGO. Así que, bueno, al menos estos años os ha dado aprender un poquito de portugués, ¿no? De tanto jugar con los brasileños. Ya me contaréis la experiencia de que jugar, pues eso, entre vosotros. Comunicación en español, si os va mejor. Si entre vosotros os puteáis. Bueno, lo que puede pasar, ¿no? Pero qué bien que Argentina tenga servidores, tío. Estoy súper, súper contento por vosotros. Porque era una cosa que me pedíais muchísimo. De hecho, siempre os quejabais. Bueno, la gente de Latinoamérica en general. Que jugabais a un pin de la hostia. Bueno, este tío de repente empieza a hacer body hop. Y, joder. Bueno. Adivinar. AutoAIM, chavales. Porque antes no lo tenía. Me ha puesto mil euros a que ahora tiene AutoAIM. Pues ya lo tenéis. Os lo dije, tío. Es que coges el autonome y ya se van cargados. Y, bueno. Como se iba comentando. Bueno, pues para gente que vivimos en España. Hace unos 2 o 3 años nos pusieron servidores aquí. Normalmente tampoco íbamos a mucho de pin. Creo recordar 50, 60. Que no es demasiado. Pero, joder. Yo ahora juego a 5 de pin si tengo que un servidor en España. Y allí en Latinoamérica me decían la gente. Bueno, es que tengo que jugar en servidores de otros países. Normalmente vamos a 100 y algo de pin. Creo recordar. No me hagáis mucho caso. Que Chile o Perú. Yo diría que Chile tenía servidores. Me suena más que Chile tenía servidores en Counter Strike. Así que, bueno. Pues ya tenéis varios países. Y nada. Argentina se lo merece por el hecho de que la comunidad está creciendo una auténtica barbaridad. Y siempre apoya mucho el juego. Así que nada. Ya como digo, me contaréis. De hecho, me gustaría hacer una cosa. O sea, ¿qué os parece si grabase un vídeo con algún influencer así argentino? A lo mejor un Goncho, un Luken, un Merger. Ya me diréis con quién queréis que grabe jugando los servidores de Argentina. A ver qué tal la experiencia. Por cierto, bueno. Este tío va cargadísimo. Lo que hay que destacar. ¿Cuántas kills se va a hacer este tremendo psicópata? Claro, es ahora en YouTube. Si puedo decir palabrotas, pero en Twitch no. Porque me va a decir otra cosa. Me va a decir otra cosa. 52 pepos ha hecho el cabrón. En fin. Vale. Es ahora en Twitch. No sé si lo sabéis. Pero, bueno. Por cierto, una cosa. Como os dije. A partir de ahora, siempre que acabo cazando hackers, voy a abrir tres colecciones entre... Pues eso. Entre sospechos y sospechosos. Así que vamos al lío. Y lo dicho. En Twitch ahora, chavales, estamos súper limitados. Ahora no podemos decir absolutamente nada. Porque si no, nos bloquean la cuenta. Así que estoy cambiando a Family Friendly ahora. Por el momento. Nada, la verdad. Me ha tocado dos armas negras. Como mi futuro. Y... Nah. La verdad es que no hemos tenido mucha suerte. Pues vamos. A por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Nuke. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Va 17-12. En 19 rondas. No son como las 800 del otro. Así que de momento empezamos bien. A ver. Venga. Que podéis. Que más a la izquierda. Que más a la izquierda, por favor. Vale. Gato ha dicho. Oye, desisto. Vale, vuelve. Vale. Venga, un poquito más. ¿Lo tenéis? Ahora otro poquito. Creo que ha comido demasiado bollos. ¡Está gordo! No puedes huir. Le voy a meter cámara rápida. Porque esto parece que iba para largo. Vale. Están en la otra bomba. Ya lo podemos poner en cámara normal. Madre del amor hermoso. Vale. Lo está oyendo. Creo que ahí lo ha visto. Vale. Lo acaba de ver. Le va a matar sin problema. Eso es. Vamos a ver cómo lo hace ahora. Vale. Está oyendo que está a la derecha. Lo matan. Empieza a defusar. Pero el otro, ¿dónde está? No llega ni de coña, ¿no? Claro. Lo mata el compañero. Pues ronda muy loca, la verdad. Hemos visto como una persona ha tardado en bustearse. Bueno, es que ni se ha busteado. O sea, ha estado, no sé, 40 segundos de ronda y no ha pasado nada. Vale. Seguimos con la mag. Ahora ha dicho, bueno, que te buste otro. Que yo ya he perdido bastante tiempo contigo. Y bueno, cositas que comentaros. Ya se sabe quiénes son los mejores jugadores de 2020. En el tercer puesto, Divice. En el segundo, Simple. Y en el primero, Zaibu. ¿Qué os parece la decisión de HLTV? Decidme en los comentarios. A ver, yo creo que por cómo ha ido el año, se lo merece Zaibu. Ha ganado más torneos. Tiene muy buenos números. Simple es un jugador excepcional. Pero me recuerda, no sé, como cuando a lo mejor Messi tenía el año de su vida. Pero Cristiano gana la Champions. Es como, pues vale, pues has ganado la Champions. Pues te llevas todo el balón de oro. Es lo que hay, chavales. Cuando se ganan muchos trofeos. Evidentemente tienen más posibilidades de ganar ese codiciado trofeo. Ese, bueno, premio, digamos, de mejor jugador del año. ¿Vale? A ver, de momento no estoy viendo nada raro. No os voy a engañar. No sé por qué la han podido reportar. Está piqueando. Está jugando con calma. No me parece que lleve en absoluto nada. El problema es, no sé. ¿Por qué se pone a mirar ahí? Es que es muy raro la posición que ha tomado. O sea, parecía que él era el terrorista. En lugar del CT. Vale, ha fallado mucho. Tiene uno debajo. Decide irse. Hostias, tío. Que se mata. A ver. Lo único raro de momento ha sido eso. De mirar hacia arriba. Ah, la tiene muy complicada. Muy, muy, muy. La ha visto, la ha visto. Bueno, ha decidido pasar de él. A ver, estaba 15 de vida. Supongo que si llevase Warhack lo hubiera disparado. Yo creo que a lo mejor ha tardado en darse cuenta dónde estaba. Vale, vamos a ver ahora con el AWP. Pero yo creo que de momento nada. Y lo dicho, ya me diréis qué opináis al respecto en los comentarios de quién creéis que es el mejor jugador del mundo. Vamos a ver el 2021. De hecho, Navi empezó muy mal. Ahora, no sé si estáis viendo las finales de la Blast Pro. Astralis ha ganado. Vitality ha ganado. De hecho, están en la final de Winner. Y Navi a la primera de cambio. Claro, al pozo. De hecho, no sé si jugaba contra G2, si no me equivoco. Vale. A ver, ese tío I'mhack no lleva, desde luego. Pero no me parece que esté llevando absolutamente nada. A ver, tiene uno al lado. Si llevase Warhack, esa granada no la habría tirado. ¿Podemos estar, chavales, después de mucho tiempo, ante alguien que no lleva nada? Pues sería maravilloso, eh. Vamos a ver. A ese tío sabe que está ahí. Ah, por cierto, no lo he comentado. Bueno, lo voy a dejar para el tercer sospechoso. Me he comprado un ratón. Me lo cargué el otro día jugando al balonar. No os voy a engañar. Lo típico que te enfadas y dices, me cago en 10, no sé qué. Pues me carga el clín derecho, básicamente. O sea, no podía apuntar. Y yo que juego a VP, pues imagínate. Me ha durado... Pues un par de años, si no me equivoco. ¿Ha escuchado algo? Tío, las está metiendo, eh. Las cosas como son, las está metiendo. Este tío sigue fuera. A ver, yo digo que no lleva nada. No sé qué opinaréis vosotros, eh. No he visto nada para decir... Mira, le tiran la flash. Muy buena flash. Esa flash, por favor, aprendednosla, ¿vale? Porque si hay alguien todo el rato holdeándonos fuera, necesitáis esa flash para sacarlo, como lo han hecho. Que lo han hecho perfecto los terroristas. Lo que pasa es que ha tenido un apoyo de locos. Así que nada, lo voy a pasar. No lleva absolutamente nada. Desde mi punto de vista. Va 11-14. Es cierto que está teniendo una muy buena partida, con muchas frags. Pero nada más. O sea, absolutamente nada más. No me parece que haya hecho algo raro. Así que, chavales, por primera vez en mucho tiempo en el canal, pruebas insuficientes. Qué contento estoy de hacer eso, eh. Te sientas bien, tío. Vale, vamos a ver si nos toca el laca, chavales. Vamos a comprar otras tres skins. La primera nos toca una Tech9. La segunda nos toca. Una recortada, la que queríamos. Y por último, y no menos importante, una Tech9. En fin, maravilloso. Pues nada, chavales. Esto es turno de ir a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Como veis, estamos en el mapa de Office y vamos a reportar a este sospechoso. Porque, evidentemente, va cargado. Lo que me hace muchísima gracia es que todo el equipo lleva AVP, franco tiradores, como queráis llamarlo. Como veis, todos van con la misma arma. Pero bueno, en fin, reporte absolutamente. Hay uno del otro equipo que va 17-8. No sé si irá cargado también el Becerro o el Nautilo. Es que, de hecho, Nautilo va cargado. Atención, porque Nautilo está cargado. Pero, ¿cuál es el problema? Que supongo que de este equipo irán dos, tres personas también cargadas. ¡Ah, no! Perdonad. Esperad, 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 esperad. Que del otro equipo hay... Supongo que dos hackers y en este... Pues no sé si habrá tres o cuatro, porque si llevan seis, siete kills... O sea, vamos a ver quién mata. Vale, Becerro el primero. Y ahora van todos a... A revolver. Yo estoy flipando, vale. Diamante. Vamos a suponer que no lleva nada. Becerro va cargadísimo. Vamos a ver qué hace en Bulldog y qué hace el sospechoso. ¿Quién me iba a decir que iba a estar tan pendiente de una partida, tío? ¿Ahora qué es esto? Como veis, no se mueve en el resto, eh. Bueno, lo voy a pasar un poquito rápido, porque si está todo el rato haciendo eso es que me está poniendo nervioso. O sea, me está poniendo más nervioso que mi alarma, imaginaros. Vale, Becerro la acaba de palmar. Y Bulldog... Bueno, me voy a fijar en el Becerro. Va cargado, evidentemente. Son tres porque no tienen bots. Claro, ahora, al no haber bots, los hackers, cuando se enfrenten a otros hackers, van jodidos. Evidentemente. Bueno, supongamos que en esta parte... Mira, Diamante acaba de meter un Wallbang. Naughty lo también. Pues... Pueden ser tranquilamente cinco o seis hackers en una partida. Maravilloso. Lo que queríamos para finalizar... Ay, Dios mío. La madre que me parió. En fin, vamos a canjear las recompensas. Un último sospecho es un poco frío, la verdad. No nos ha permitido indagar si iba o no cargado, porque directamente ya nos lo mostraba. Pero así es el Counter Strike, chavales. En definitiva, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Ha sido, la verdad, un vídeo bastante... De ver que hemos hablado de muchas cosas y ha estado muy, muy divertido. Si queréis más cazando hackers, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.